En esta prueba, los humanos necesitaban originalmente casco para evitar lesiones cerebrales, pero nos haría más rentable hacer que la sustancia fuese letal. ¡Cállate! Ahí está. Se ve hermoso por tu resto, ¡Madre! Por el pubo aplastada más que la de una proteína. Estoy igual. Espera, Dios. Tengo que esquivar eso. Casi. Espérate. Ah, ya sé. ¿No? Ah, casi. A ver, por acá. Yo creo que ahí. Ahí está. Ya, ya, ya. Ok. Ya estoy demoradito. Ya lo tenemos. Ya tenemos que acercar el portal ahí, entonces tendríamos que... Por ahí. ¿Dónde hay que llegar? Por ahí. ¿Dónde hay que llegar? Ese miedo... Ah, allá. Allá arriba. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo podemos llegar hasta allá? ¿Tengo que llegar hasta allá? Es que hay una forma de que Bueno, la única forma es que el brincolín Llegué acá primero Para empezar Ah, ya sé, ¿cómo? No, me cagas ¿Y el portal por allá? ¿Sí? Sí Ahora crea el brincolín para que pueda poner el portal morado acá Abre los portales del brincolín Aquí, acá ¿Dónde the fuck is this? Ahí está Ahí Nicolín Aquí, Nicolín, 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 Nicolín Ahí está Ahí está ¿Por qué, tío? Ahí está, ya Y ahora, como tengo el Hay que meter naranjado Ahí está ¿Qué coño? No Este no irá, virga Puta madre Me equivoqué A ver Naranjado Puesto aquí Necesito Que pongas el Aquí en el brincolín Y acá Ya está Ya está ¿Cuál pusiste? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está, Nicolín? Estoy acá Ah, pero ya entendí Sí, o sea Hay que poner un portal aquí En la Ajá, por ahí, allá arriba ¿Dónde estás? Ya, ahora hay que llegar acá Ya, ya te pongo el 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 Joder, ¿qué hay que hacer aquí? Saltar Ah, ¿por qué no salto? Disculpa Ahorita vamos, espérame 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 Ah, ya se aporta Por tres metas Oh, shit Ah, mierda Hay que hacerlo otra vez Ya dejaste el azul, ¿no? No te pones el morado Bueno Sí, eso Ah, no lo gp Right here, right now Fuck Ya, ahora sí Ya está ahí, ¿no? Hay que hacer Sí, hay que hacer Sí, hay que hacer Sí, hay que hacer ¿Ya pusiste el pande? Sí Falta que Llega de rey Ahora sí Ya vas a tu primero Vamos a ver WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII No se puede llegar a ese puente. No creo que si llegue, creo que si llegue. No, que no llegue bien. Si llegaste. Aquí estoy, mira atrás. Si desde aquí tengo que ponerle un puente. Creo que aquí. Así que quédate en esa parte donde estás. Ahí. Y ahora el otro portal para que sea mejor. Creo. Y luego vas a poner un portal ahí. Aquí. Y después. Bueno, hay que hacer esa parte. ¡Ah! Por aquí nos va a apoyar el portal del brincolín. Es el único método que tenemos para saltar desde acá. Voy a llegar por allá. Como vergas. Voy a llegar por allá. Ah, ya sé. Tienes que saltar desde el brincolín de allá abajo, supongo. Una vez que saltes desde el brincolín de allá abajo. A ver, está complicado esto. Viento, 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 viento. Espérame, sigo muerto. ¡Sigo muerto! What the fuck? ¿En serio? No sé, me marca como muerto, pero estoy parado ahí como estúpido. Un glitch. Ahí está, me murió otra vez. ¡Morí dos veces! Ah, el efecto Chuck Norris. A ver, contamos con un brincolín. El brincolín hace que pasemos hacia esa parte. Uno justamente tiene que pasar hacia esa parte. Ahora, hay una pinche rampa. Esta rampa pasa de un lado y luego sale al otro. Creo que el asunto es así. Es... Ahí. Pues... Ajá. Ajá, pero bueno, este campo de fuerza va a desaparecer la cosa. Se supone que uno tiene que estar allá. Porque puede explicarle algo bueno. No sé. Ajá, el Sky se fue. ¿El Sky se fue? Sí, se vio el Sky. Ahí está. ah ya entiendo lo que hay que hacer ya mira uno tiene que crear un portal ahí y el otro ponlo intenta ponerlo por acá ya pero es que está de la mierda a ver a ver a ver si hay un brincolín por qué no ponemos sombra en el brincolín si señor pongo uno acá pongo uno acá voy a poner uno acá quiero suponer aquí aquí no por qué estoy grabando llámame ah ah ya sé ya sé ya sé ajá me atendí ajá me amé deja regresar y no no y no 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 sí mira mira aquí qué es o qué 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 qué